Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame y hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo y tú lo has detenido Y así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un que quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Abrázame que el tiempo es cruel y nadie quiere Por eso te digo Y abrázame 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 muy fuerte amor Manténme siempre así Y abrázame 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 muy fuerte amor Contigo soy feliz Abrázame muy fuerte amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Lo que tú me has dado Quiero corresponde Quiero corresponderte de una u otra forma diario No morío nunca del dolor He sido parte diario Pero a mí me tocó sufrir Cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Y abrázame Y abrázame que el tiempo pasa Ese no se detiene Y abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Y abrázame muy fuerte amor Sin saber quién es uno Y abrázame muy fuerte amor Y abrázame, abrázame, abrázame En nombre de mi hermano, muchas gracias